Oye, ¿vosotros creéis que Keryx va a subir el diamante en este solo queue challenge? ¿O creéis que se va a quedar bien stuquet en platino 1, como yo en diamante 3? ¿Y el Kami gana la promo o no gana la promo? Hijo de puta, tío. El Kami no pierde un puto Kame, ¿eh? ¿Qué le pasa, tío? ¿Cuántas rayas enchufa por la mañana si el cabrón para ir así? Hostia, el Dalmanger en diamante 1. Qué heroe, tío. Oh, él me ha perdido la promo. A Noel no ha subido ni a promo siquiera, ¿no? Por eso estaba quedando por culo. Tío, tengo un tal Ayayayay Brains, tío. Este telestream, chato. Tengo un platino 1, un diamante 2. ¿Qué? ¿Por qué siempre tengo un platino 1 en mi equipo, tío? ¡Eh! Oh, vaya. He ganado el trade, gente. ¿Vosotros creéis que gana el trade, chat? ¿O creéis que he parado el trade? Cada vez cuando un jungla dice I can solo, es literalmente una paja que me hago. ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Me ha pegado 100 de un autoataque! ¡100! ¡100 de un auto! ¿Cómo? Tenía que haber metido la poti, tío. My bad. What? Me ha pegado 100 de un auto. Bueno, he flipeado y ya está, tío. Lo que hay. 100 de un puto auto. Me ha pegado un puñetazo que ni... Que ni... Ni... Ni no sé, tío. Yo es que no he visto One Punch Man, pero... Ni yo, yo. Este pega ese puñetazo, bro. Me ha hecho un hora ahora, tú, que me lo ha metido por el culo. Pero no pasa nada, gente. Ya, para hacer eso tenía que haber hecho Longs World. Tenía que haberme tirado la poti. Podría haberlo jugado mejor. O sea, si le hubiera dado un auto más, mi plan era hacer flash hacia afuera, tercera ecuación adentro y matarle, ¿sabéis? Y desplayarle. Por lo menos no tiene flash y yo sigo teniendo mi flash, que eso es bueno. Joder, me ha dado 100 de un puñetazo a nivel 1, tú. No sabía yo qué pegar a tanto ese bicharraco, tío. O sea, a ver si qué pega porque he jugado contra trillones de sets, pero... Nunca había leído exactamente cuánto daño me hacía de un puñetazo, tío. Que yo, yo... Yo no he visto la última de yo, yo. No, no he visto... Yo he visto Stardust cruzado. No he visto la que es muy rosa. Diamonds are un breakable. Esa no la he visto todavía. No he visto un par de capítulos, Bea y yo, pero no hemos seguido viendo. Ahora mismo, Bea y yo, estamos viendo muchas cosas. Estamos viendo... Bea y yo, estamos viendo ahora, Kakegurui. Estamos viendo por segunda vez Brooklyn 99. Estamos viendo JoJo de vez en cuando y vemos también Joe Exotic. Vemos todo eso a la vez. Tío, muy OP, ¿eh? Wow. Lleva doble doras. No, no, olvídate. Es que no tenía ni que haberme planteado el pelearle ahí. Soy un puto pussy. 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 Soy un puto pussy, tío. Me la voy a meter para adentro. Me cago en Dios. Soy un puto pussy. Ex. Tom no tiene flash. Este tío tendría que haberlo gankeado 40 veces ya el eco este, ¿eh? En cuanto a flash, me parece que, claro, tú no gankeas a un tío que se muere en línea de level 1 porque es el que pide, pero yo lo entiendo. Pero de todas maneras, era free kill. Joder, qué tío más lento, macho, el eco este le cuesta... No le debe llegar mucho la sangre al cerebro al pobre, tío, pero va muy lento. Joder, tío, está uno de HP, ven y de ahí, véale. Si no tienes que hacer nada más que entrar, además tienes flash, es que tienes flash. Tienes flash el eco, puedes hacer lo que quieras. O sea, si no le ha salido bien ningún gankeo todavía es porque él no ha flasheado. Si no te sale un gank, pues lo fuerzas con el flash y ya está. O sea, no tiene mucha complicación. Pero bueno, he pillado bastante farm aquí. Esto me viene muy bien. Ahora he ganado. Si no, nos está pegando una soba el jungler ese, que verás tú, la jaja. Nos va a poner para llevar. A ver, el top lane sigue siendo free kill porque este tío no es muy allá. Este tío no es nada allá, de hecho. O sea, que estoy bastante tranquilo respecto al shit. A ver, al final el shit no, y me va a pegar unos puñetazos pues bien perrones. Tío, ¿te juro que me pego unos puñetazos, tío? Me encantaría que le hubieran puesto un sonido en plan ahora, 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 cuando pega. Esta rex ahí en top lane, 100%. O sea, vendería mi huevo bueno por rex ahí en top lane. De hecho, está ahí, ya veréis, tío. Esa huevo debe ser muy real. Eso no lo he hecho en toda la línea, tío. ¿Por qué? Ah, no está en bold lane. Me he quedado sin huevo. Es feo. Ya hay que matar a Rakan. Remember, Rakan es el... Ah, no, ya no. ¿Y quién se ha quedado en el shutdown de Rakan? Ted se ha quedado de Rek'Sai y Yana de Rakan. No está mal, ¿eh? No me parecen malos shutdowns. El de Yana... Alguno diréis, no, pero es un support, no sé qué, polla. Pero... Una Yana... Y un support con oro es mucho support con oro. Me jode porque hemos perdido la primera por un puto troll español, pero... Es lo que hay, chat. Este DP es bueno, 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 este DP es bueno. ¡Holy, man! Rakan tanquea como una perra. ¿Qué le pasa, tío? No problema. ¡No! Yanita. Esta partida es ultra free. AD AD, CC AD, CC. Voy a ir a Tavis. Y si eso me hago esterac luego, ¿vale? A ver, el sitio le mato uno contra uno, pero necesito ver que no hay nadie más. Que poco se ve Que va 7-3 Como ese puto mono va 7-3 Como ese puto mono va 7-3 Vale, vale No me había coscado de que ese jodido Va 7-3, lo hubiera jugado No lo hubiera jugado de otra manera Pero hubiera tenido más cuidado, eso seguro Tengo que matar al set No me toques los waves Cojón Todo es un buen boteo por ahí Todo es intentarlo un poquito, gente Me cago en la puta llena Lleva dos kills Lleva dos kills y los dos son dos saddowns de millones de euros No tenemos daño No tenemos daño No tenemos daño No tenemos daño Ole Where am I? The sound of the theory will fade to nothing Solo Come in No tenemos daño El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabéis que estoy intentando esta partida a lo bestiano para que luego llegara la siguiente partida y que me incen y pegamos la partida en 15 minutos y F promo, ¿no? Estoy consciente de ello. Gracias por ver el video. O sea... El set es horrible, el set. No sé cómo ese set ha habido un momento en el cual iba... Vale, ha controleado. Tío, ¿cómo hemos ganado esta partida, tío? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo cojones se ha acabado ganando este game? ¡Ah! Me ha explotado el ordenador. Cada vez que salgo de una puta partida el LOL. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!